Has tardado, bastante querida, no encontraste taxi o llovió tal vez, no, no me expliques Por favor, ¿nos tomamos un café, mi amor? Yo también me voy a tomar uno, y bien fuerte, porque para decirte la verdad he tenido un día pésimo también ¿A qué no sabes a quién vi? Me fui de compras por ahí y me cansé Quise sentarme en un café y lo busqué ¿A qué no sabes a quién vi? ¿Sabes mi amor? Me equivoqué No era un café lo que encontré, pues era un bar ¿Y qué iba a hacer? No había café, pedí un cóctel ¿Y a qué no sabes a quién vi? Era un barcito, pequeñito pero oscuro Cuando mis ojos se habituaron a esa luz Vi dos personas que felices se besaban Pero sus rostros no podía distinguir ¿A qué no sabes a quién vi? Te juro que creí Te juro que creí morir Te juro que creí morir en el instante en que los vi Y ellos no me vieron salir ¿A qué no sabes a quién vi? ¿A quién vi? Pues... ¿A ti? ¿A quién vi? Gracias por ver el video